La pesquisa activa es un proceso de vital importancia que se realiza en la batalla contra la COVID-19. En Santiago de Cuba está protagonizado por un equipo multidisciplinario de profesionales y estudiantes. Estamos en el medio de una pandemia que todos conocemos, una enfermedad letal, y que estamos haciendo todos los esfuerzos por detenerla lo más rápido posible. Por tanto, hay elementos que son cruciales sobre los cuales hay que actuar y que hay que mantener una supervisión permanente. Logrando una pesquisa eficiente, una pesquisa de calidad, logramos controlar la epidemia, porque es de donde nace todo. Usted corta la cola, usted corta la transmisibilidad, usted identifica contacto, usted no deja nada suelto, y de eso depende la calidad de todo. Estudiantes de la Facultad de Medicina número 2, agrupados en dúos, realizan su humana labor en la búsqueda de personas con síntomas. Diariamente, de domingo a domingo, estamos enfrascados en esta ardua tarea, que es sacar la mayor cantidad de personas con síntomas para tener la idea de cómo podemos acabar con esta pandemia. Este trabajo es muy importante. Este trabajo es la primera línea de defensa contra la COVID. Aquí se hace todo. De aquí se toman los sospechosos, de aquí salen los casos positivos y de aquí se toma el verdadero control de la COVID. Verificar la marcha de los indicadores de salud con énfasis en el programa materno infantil y en la atención a pacientes con COVID fue el objetivo de una supervisión integral realizada al policlínico Josué País. El trabajo se mantiene. Continuamos haciendo los esfuerzos con todo el personal médico de acá para nosotros cerrar la epidemia que nos ha costado tanto sacrificio aquí en el municipio y en la provincia. La pesquisa constituye primer eslabón de enfrentamiento a la COVID-19 y se realiza de forma sostenida para eliminar el virus en Santiago de Cuba. Bárbara Arochecuadro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana